Tania ya tiene 11 años y medio. Desde hace unos meses está notando ciertos cambios en su cuerpo. Le ha crecido el pecho. Se le marcan más las curvas del cuerpo. Le ha parecido bello donde antes no tenía. Pero el mayor cambio que le acaba de llegar es la menstruación o regla. ¿Pero por qué le ha ocurrido todo esto? Los cambios que ha experimentado Tania tienen que ver con el aparato reproductor femenino. ¿Quieres saber cómo funciona? Observemos el interior de Tania. Como vemos, su aparato reproductor está formado por los ovarios, las trompas de falopio, el útero y la vagina. Pero el ciclo menstrual de Tania comienza, aunque no lo creamos, en su cerebro. El hipotálamo y la hipófisis segregarán las hormonas encargadas del inicio de ese ciclo. Y las enviarán por la sangre hacia el aparato reproductor. Una de ellas, la FSH, actuará en los ovarios y hará que uno de los miles de folículos que se encuentran en la corteza ovárica se desarrolle para convertirse en un óvulo. Para que nos hagamos una idea, Tania desarrollará alrededor de unos 400 folículos en su vida, de los miles de folículos que tiene en sus ovarios. Otra hormona, la LH, hace que este ovario deje la corteza ovárica y vaya en dirección al útero. Pero la función del ovario no es solo fabricar óvulos. También libera estrógenos y progesterona, las hormonas que intervienen en la siguiente labor del aparato reproductor. Preparar al útero para la llegada del óvulo y, con él, la posibilidad de un embarazo. Hace que las paredes del útero se vuelvan más acolchadas al recubrirse con vasitos sanguíneos y otros tejidos. ¿Para qué sirve esta cama? Vemos que el óvulo de Tania está listo para ser fecundado, es decir, para que un espermatozoide, producido por el aparato reproductor masculino, se introduzca en su interior y pueda desarrollarse así un nuevo bebé. Si esto se produce, esa cama acolchada lo protegerá hasta que nazca. Pero si no se produce embarazo, este tejido, junto con el óvulo, son eliminados del cuerpo. Es la denominada menstruación o regla, que abandona el útero por la vagina y, desde ahí, deja el cuerpo de Tania. El aparato reproductor de Tania seguirá con este ciclo hasta una edad que ronde los 50 años. A esta edad, los ovarios de Tania dejarán de producir estrógenos y progesterona y, poco a poco, ya no ovularán ni tendrán regla. A esto se denomina menopausia. Pero todavía queda mucho para que a Tania le llegue ese momento. Hasta entonces, ella ya ha comprendido cómo funciona su aparato reproductor. ¿A ti también te ha quedado claro?